Reunión de la vieja escuela, ponencias. Simplemente, la idea, nuestra idea surgió de entre cuatro personas, que amamos el culturismo, que amamos nuestro ambiente y que vemos como poco a poco gente de nuestra edad, tenemos ya la mayoría una edad un poquito avanzada, nos van abandonando, nos van dejando. Entonces, la idea surgió de, coño, vamos a ver si nos reunimos como mínimo una vez al año, nos vemos las caras, hacemos una comida agradable, nos saludamos y ya quedamos para el próximo año, a ver si estamos todos. Este año veo que la mayoría están, algunos no han podido venir, pero no falta nadie por situación grave y espero que el próximo año podemos vernos las mismas caras todos. Gracias por vuestra asistencia. En principio, muchísimas gracias por que estéis aquí todos, prácticamente lo estuvieron en el año pasado. Fue realmente muy agradable las horas que pasamos y esperamos que este año sea igual que el año pasado, quizás mejor. Nada, yo te tengo que decir ante tanto campeón y tanta gente que sabe tan muchísimo de esto, ¿no? Yo simplemente me dedico al deporte, pero bueno, no soy muy especialista en el culturismo, he competido, pero... Ha quedado subcampeón del mundo y dice que no ha competido mañana, me jodas. He competido, he competido. Le ha ganado Blas García, hay que decirlo, le ha ganado Blas García dos veces. Bueno, en fin, que os doy las gracias de otra manera por adelantarnos un poco y esperamos que el año que viene, pues, seamos estos y algunos más. Muchas gracias por asistir. Conocéis todos, más conocidos que el Tato, no tengo redes sociales, solo tengo Facebook, pero lo que tengo un montón de amigos que están aquí hoy, a los que os quiero un montón, os admiro un montón a todos. Todo lo que sea culturismo, que es nuestra pasión, lo que nos pone la piel, se nos eriza y lo que nos sentimos. Yo el año pasado, me dice Enrique, me llevo un momento como cuando se emocionó Eduardo, Eduardo de la Suceneta se lloró. Veros a todos el año pasado, mucha gente como Allestarán, como Eduardo Franco, y pienso que disfrutar de nuestra pasión, nuestra obsesión, nuestra ilusión, nuestra profesión. Y lo que nos hace sentir la fibra, que es ya no competir, porque muchos ya no competimos o han dejado de competir, sino un estilo de vida, lo que hablamos antes con este serrano, una alimentación. Desde el Madrid, cuando le he dicho la edad que tenía a las chicas en torno a donde rodaba, se ha vuelto loco el chaval, efectivamente. Y que un apasionado que me encanta, sabes que soy compartidor, promotor, y lo que más me gusta es momentos como estos. Y los disfruto nada más, que no he pasado a mis compañeros. Gracias. ¿Andy, quieres decir unas palabras? ¿Tú quieres decir unas palabras? Yo no soy un peligro, yo he vivido siempre un regalo de toda este mundillo de su recomienda de locura, ¿no? Pero estoy súper orgullosa de tener tantísimos amigos. Creo que llega tarde, cuando me lo pasó, por el tema del gimnasio. Yo para estar aquí no voy a dejar un chaval pago en el trabajo, si no me pasa nada. Y claro, de la vida, ¿no? Tengo que decir que mi hermano Alfonso no ha podido venir, porque bueno, ha tenido un problema también el muchacho, y bueno. Pero que está con nosotros, y mi propio hermano también Santiago, con una rotura de fibra. Gracias de los fiestas, ¿no? Pero que simplemente daros las gracias a todos, que estéis aquí, y que sigamos viéndonos, y que estoy súper orgullosa de verdad de teneros aquí. Pues sí, que es un placer estar aquí un año más, y espero que esto sea un precedente para que siga año tras año, y que se siga juntando aquí toda la élite, y que no sé que vengan también los mayores, sino que vengan los menores. O sea, que crear un precedente año tras año, para crear, yo qué sé, algo que vaya girando durante años y años, y dentro de 40 años, digamos, nosotros fuimos los que comenzamos esto. Es que dentro de 40 años estarás tú compitiendo y estaremos todos ya afuera. Estaremos todos palmando. Yo estaría allí arriba, dándole a... El Ministerio Olimpia, 77 años, ha competido hace, creo, dos meses. Una pregunta un poco extraña. ¿Qué sentiste, o qué te dijeron cuando ganaste el Ministerio Olimpia, el comentario, o qué recuerdas más de ese día? Lo que más recuerda, un matiz. Bueno, pues que realmente casi siempre lo habían ganado los americanos, ¿me entiendes? El que estaba a mi lado, que me sacaba 30 centímetros, que había ganado el año anterior, pues me felicitó y me dijo... Vamos a ver, no lo voy a decir con esto, pero me dijo que era el mejor, punto. Ya está, no hay más. Es que es ahí. Yo me fui allí a la aventura, ¿me entiendes? Fui con mis hijos, digo, bueno, a ver qué pasa. Me hice profesional para irme allí. Por supuesto, competir, que en aquella época profesional no había nada fuera de allí, más o menos. Y sobre todo los másteres. Me llegué, llegué, competí y me lo traje para acá. Y al año siguiente lo quitaron. O sea, eres el último Olimpia Master. Señor. No hay más ya de ser profesional. Oye, eso es un orgullo también, ¿eh? Hombre, ya ves. Yo llegué allí, pues, vamos, que no tengo ni idea de inglés, de nada, de nada. Lo que pasa es que fui con mis hijos y aquello era desconocido para nosotros. Y oye, me fue bien. Gané el campeonato, había 15 tíos. Pero es vera, es mucho vera. Y no puedo decir otra cosa, que lo pasé fenomenal. En el avión me eché de mear. ¿Ocho horas de viaje? Y llegué seco para por la mojama. ¿Tuviste luego sesión de fotos allí para una revista americana o algo, Rafa? ¿Tipos muscles afines? No, porque eso van y te dicen, o sea, tienes que hacer como, quedar. No, 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 no. No, 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 no. allí no es que pedir permiso que tienen que pedir permiso y luego el hecho de más que quedar un día y hacer entiende y no te hacen las fotos de cualquier manera como aquí y te preparan todo el sistema y nosotros como nos íbamos esto fue en carolina del norte y al día siguiente nos íbamos a nueva york siguiente la siguiente campeonato tienes en vista ahora se ha convertido hace poco pues a ver quiero ir al arnos clases aquí en madrid pero le dije al santonja que me invitará que me tenía que invitar y me dijo sí 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 toma nota con la secretaria que iba detrás toma nota toma nota a ver estoy esperando a ver si me llama pero que te tomaron medidas de traje no no para mí para el hotel porque cuenta yo quiero que me invite al campeonato nada más 200 euros que tengo que pagar por acá lo conozco hace 40 años yo de ti insistiría conociendo rapa insiste insiste un poquito antes te cobraban nada pero 200 euros y luego vas allí y yo ya estoy hasta la coronilla porque la foto la foto la foto con los otros no es que si no hay dinero no hay caché con el reflector has traído algún tipo de fotos o algo para afirmar luego a la gente que esté por aquí de público yo no he traído por hacerlo saber aquí hemos puesto fotos un poquito de todo en general los famosos si alguien tiene fotos yo sé que ulice ha traído ulice navarro ha traído también fotos además si quieres algunos fotos lo demás pues seguimos con luego haremos fotos un poco todos juntos vale seguimos con el ramón andreo también conocido competidor de levanta bueno con nuestra presentación un poquito que no te conozcan no yo no sé si los que me conocen lo terminarán haciendo no pero el caso es que estoy aquí con gran ilusión porque el segundo evento que se hace cuando se hizo el primero no no me enteré de que de que estaba y he corrido enseguida venir a este segundo evento por más que todo por reunirme con 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 iba a decir viejos competidores pero bueno compañeros competidores de de antes y y de los que hay ahora también y y para mí pues es muy grato recordar las viejas batallas que teníamos en tarima y y todo lo lo que hacemos no ver las fotos que vemos consultar cómo le va uno cómo le va al otro que ha pasado en todos estos años vernos que estamos todos bien y el haber avanzado hasta llegar aquí y poder contar lo que contamos y nuestras experiencias que otros no las tienen porque aún es les falta por venir pues para mí ya es muy gratificante no sé qué son tus máximos títulos de competición para que la gente que no haya competido y sigue tu título de competición más importante ha conseguido y sigue vinculado en el sector de gimnasios entrenamientos etc etc los máximos los máximos títulos dice sí pues fui campeón de españa campeón de olimpia campeón su campeón del mar mediterráneo que mundial también bueno nacionales internacionales y opens también como vía madrid etcétera y y bien pues el calzado esos niveles en los cuales pues tenía grandes rivales de muchos nombres que allí cualquiera un gran rival alguna vez te tocó competir al lado del cabrón del liscano creo que sí era ha sido mi gran rival pero mira muy amigo muy amigo ha sido bueno incontestable no podido yo nunca ganarlo porque él siempre estaba por delante y ha sido digamos mi freno si no mejor tendría más títulos pero bueno aquí estamos al tema de gimnasio nutrición entrenamiento similar si he llegado a tener dos gimnasios ahora estoy de entrenador personal y bueno antes conteníamos las revistas nos fomentamos más los entrenamientos para preparar a la gente o el competidor he sido entrenador de muchos competidores he hecho a campeones de españa también y bien por ese ámbito pues se ha avanzado mucho y todo bien lo único que últimamente con tanta federación y todo pues ha perdido un poco esa manera de antes que buscaban por el nombre ahora yo creo que incluso aunque haya tecnologías y páginas web y tal yo en el fondo todo echamos en menos un papel o una revista donde antes verdad era tu manera de llevarte al gimnasio y decían de mira tal tal es una es una la verdad que la prensa ha bajado todo en general pero yo cuando a veces veo que hay cinco revistas de bicicletas o de caracoles y no ninguna cultura pero es verdad que una persona que tiene que llegar a una revista hay unos gastos que son bestiales y eso no sabe hasta que si no hay publicidad no saben entonces es una pena era nuestra biblia consultábamos todo hasta que esperamos en un mes a que llegara la siguiente y que a los dos estábamos ahí viendo quién estaba en el candelero a ver cómo estaba esto era nuestra información así la montaña no estaba muy bien pues muchas gracias por vamos vamos a ir hablando seis hablo un poco así porque estoy acá atarrado y nada pues la verdad que este año otra vez nos hemos vuelto a juntar aquí gente que vino el año pasado otros que han venido este año y la verdad es que es una satisfacción ver a la gente de antes a gente de ahora también reunirnos todos aquí comentar cosas simple detalle de una foto que te enseñan y la verdad es que como digo yo eso es lo único que nos vamos a llevar el día que no estemos aquí y para mí es un orgullo estar con todos vosotros y pasar estos buenos momentos muchas gracias a todos por venir estoy ahora en una tienda de productos relacionados con lo nuestro como digo yo de dietética y tal preparando alguna gente no mucho poco y básicamente ahora esa es mi vida pensando en la verdad en poder entrenar otra vez y poderme dar un día el tinte que me hace ilusión y eso ahora mis objetivos son esos poder me preparar otra vez a ver si puedo tengo muchas lesiones y tal pero bueno creo que qué diferencia que subes tú con la gente antes que nos tiramos dos o tres años para salir un principiante o en un regional y ahora que todo el mundo quiere rápido ya para ayer y tener el nivel de un profesional si digo realmente lo que pienso no va a quedar muy bien entonces no porque realmente yo sé que hay gente que le gusta mucho culturismo pero hay algunos que gustan muy buenos competidores pero nosotros entonces íbamos a entrenar preguntábamos cómo teníamos que comer y cómo teníamos que entrenar ahora entra un chaval por la puerta y lo primero que te dice que que tengo que tomar eso lo que ha cambiado todo esto nosotros era entrenar progresar sufrir como el que sufre ahora mismo cualquier profesional que ahora mismo compite claro que sufre es una minoría ha cambiado todo a mí realmente no me gusta porque coges a un chaval y lo primero que te dice es eso pues la verdad que a mí no no me gusta me gusta pues un tío que se preocupe de la dieta de entrenar que tengo que hacer y no siempre estar hablando de lo mismo eso no y a la hora de de lo que estamos hablando íbamos al multijin compañerismo lo que había todos nos ayudábamos era otra era distinto ahora ya las redes también esto no fue muy canto era una pantalla de compañerismo ya era una pantalla de grandes egos de gente le digo tiene más grande yo el brazo yo el ego más el brazo y menos con él con andré antes ha hablado el ego el ego el ego acaba con el cultura viene grande de tu casa ahora trabaja el ego acaba con el culturismo sinceramente tanta federación tantas cosas esto pero por la cual es que había que unirse todos y es el ordenar todos a un mismo camino yo siempre digo una barca si una barca cada uno rema con un remo de cualquier manera al final la barca se hunde yo creo que es difícil porque conforme está ahora mismo esto montado es difícil pero yo echo de menos aquella época donde íbamos todos a un mismo sitio donde había unas referencias de competidores donde tú ibas a un olimpia y contabas con mesonero con un sevio con liscano con callao ahora no sabe nadie quién es nadie y no compiten entre ellos respeto enorme veíamos a salvador o enrique o alguno de los metrano entonces y te daba vergüenza hablar con ellos porque tenías mucho respeto y que le digo yo pongo el ejemplo yo era nadie cuando fui a tijín y yo vi a salvador ruiz y a mí me temblaban las piernas ahora viene cualquier mono te ve y se le ha dado explicaciones y no eres y no ha ganado ni el campeonato ni el del portal de tu casa todo eso yo el respeto que había la miración por todos pues yo creo que eso ahora pues no lo hay no lo hay no lo hay gracias jesús por tu opinión Antón tapata creo que también es bombero o sea que si hay un fuego no va a ayudar a apagarlo si es verdad que yo antes le he seguido por revista antigua no lo he conocido nunca en persona pero siempre le he seguido también porque los tintores se me dan bien un tío con un gran físico y me gustaría que él se hiciera bueno bueno pues encantado de estar aquí me lo comentó en su momento pedro villa que hoy no puede estar aquí y me comentó que estaba encantado de haber estado aquí como no pues pues no me podía pedir esta oportunidad y sobre todo puede estar aquí entre todos vosotros que bueno algunos me lo conoceréis he estado muchos años de fotógrafos de hecho aquí traigo 200 fotos de varios campeonatos algunos no los conozco yo y me estaba diciendo el cano pues este es fulanico hay fotos por ahí de hombre también de cano y de muchos tiene fotos obviamente fotos inéditas porque bueno las tengo yo nada más ya con la pica y mi camarita así que ahí haciendo las fotos y y bueno aquí pues pues muchos recuerdos para compartir momentos que he vivido de fotógrafo y de juez que hice un cursillo en el 94 me parece que estaba con con esther y con carmen moreno hicimos de anex era aquello efectivamente exactamente pusieron allí como referente y bueno ahí empezó mi mi carrera de de juez de hecho estoy de juez todavía en fb no y de competidor empecé en el 87 con miguel zoroa un preparador que por entonces había en alicante y después con manuel callao etc no y bueno pues esos son momentos pues son los que queda que recordar los últimos títulos que he conseguido nacional en el 2004 que de un nacional luego fui al mixto universo en cuchave en alemania me quedé tercero y luego clasifiqué en el campeonato del mundo el máster más 40 yo era máster 40 pero competí con sénior competiendo en serio no sí todo lo que conseguí siendo máster que quise competir con sénior ah que bueno que bueno y entonces yo tenía 42 años entonces y bueno competir en alemania ya éramos 18 y me quedé tercero y el campeonato del mundo en alicante también me quedé finalista y luego campeonato de españa pero todo siendo máster perdona en el 2004 en el 2004 tu último año de competición entiendo no competí hace dos años ah dos años no yo es que cada tres o cuatro años me ocurre ese teo si sigue entonces salgo compito y bueno otra vez a la palestra sigues con tu ratio 5 días a semana 6 días a semana de entreno más o menos ahora sí 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 igual más o menos 5 o 6 yo no somos todos igual empezamos todo el día un desayuno la avena ya es un hábito es como el comer ya es un hábito como el comer parece que te falta algo ¿no? y ahora me dedico más bueno ahora me dedico más estoy estrenando mucho estrenamiento funcional a la gente y bueno llevo 40 años preparando policía bombero porque anteriormente bombero fui policía y anteriormente militar entonces pues bueno has pasado todo con todos los palos estoy ahí con la oposición te falta fallera ya fallera lo siguiente no digas nunca jamás ¿no? como dice aquel ¿no? bueno pues entonces preparando gente para oposiciones y es lo que decía antes Fiscano ¿no? de que valora de que ven mucho la falta de de valores de valores yo llevo un chaval con quiero ser policía ¿vale? ¿y cuántas dominas te haces? pues me hago una pero el mes que viene la oposición dirá muy bien ¿vale? ya te ves de a Lourdes a ver si ya entonces la gente no tiene sacrificio bienvenido al país de los sueños ¿no? ¿entiendes? y te quedas muchas veces alucinado y dices tú pero es que esto es increíble que me vengan tres meses antes de una oposición entonces te das cuenta que lo que se está perdiendo son valores de sacrificio honestidad lo quiero tú para allá como estaban diciendo ¿no? lo que hablamos de la imposición y hasta en la oposición que dices tú bueno es que una oposición es algo serio y que se presentan dos mil tíos para cuarenta plazas ahí bueno y te tiran cinco o seis veces y entran a la séptima ya estoy preparado ya bueno y es lo que te llama la atención ¿no? muchas gracias por tu asistencia hoy seguiremos de partiendo luego a vosotros siempre bueno ahora tenemos a Pedro Labrada yo creo que lo conocemos todos yo lo hemos visto muchos campeonatos bueno me gustaría que él bueno yo soy Pedro Labrada vengo aquí porque me hace muchísima ilusión el año pasado me lo perdí por circunstancias a mí que me animé quería venir pero no sé no me atreví y este año no me lo podía perder y aquí el reflejo iba a ser liscano porque vamos a tocar todos los temas que nos ha contado ¿no? yo desde mi mir de posición como competidor empecé con muchísima ilusión con mucha inocencia con poca información pero cargado de entusiasmo cosa que hoy se ha perdido mucho hoy podríamos escribir aquí un libro cada uno de nosotros tiene un libro encima pequeñas anécdotas circunstancias historias gente que hemos conocido yo he conocido muchísima gente en la tarima no ser un gran campeón porque ganes muchos títulos eres el mejor el mero hecho de estar en la tarima se merece un respeto inconmensurable ¿por qué? por el sacrificio que conlleva por no querer hacer el ridículo por dejar bien al campeón porque tú se lo pones difícil y a todo esto yo me siento muy congratulado de haber conocido dos personas en este mundo una está presente hoy aquí que es Rafael Vera que cuando fui al mundial con él me abrió un campo de ilusión y de conocimiento y el otro por desgracia no lo puedo tener aquí que ha sido mi compañero durante ocho años que ha sido Tomás Fernández a todo esto a todo esto vuelvo a lo de antes me han enseñado frases las míticas frases que todos hemos contado el culturismo es empeño el culturismo es trabajo lucha el culturismo es un cuerpo de élite con una arma de pena te puede decir 20.000 cosas pero el culturismo es una escalera de 10 perdaños que no puedes pasar de la primera a la última en un día paso a paso señores mucho trabajo mucha entrega mucho sacrificio para conseguir un objetivo sea bueno o malo en cuanto a palmarés bueno campeón de España Cataluña he ido al mundial pero eso da igual he competido con los mejores me tocó bailar con la más fea cuando la cuando la famosa categoría de pesos medios que veías cada tío que parece que pesaban 100 kilos te venía el villa si no el ovejero si no te venía te venía el otro te venía el alemán el el José Luis Moreno no, José Luis pero bueno ahí estábamos dos veces subcampeón de España y otra vez tercero con ovejero y con cabello pues me siento feliz pero a veces no piensas Pedro desde Aligeni que uno es tan fuerte que lo bueno no es que tú ganes sino el nivel de la gente a la que tú ganas o te ganan realmente exactamente yo he ganado o me ha ganado pero cuando ganas a gente si, si totalmente de acuerdo Blas tanto nivel como el nivel de tus competidores que has conseguido competir con ellos te voy a contar una anécdota y es interesante yo la primera vez que competí en el año 91 en el campeonato de Barcelona que lo único que nos dilataba la vena era hacer un nicotínico y cogí y me meto en la tarima rojo como un tomate y digo yo no vuelvo a pisar esto ni y la primera comparación me sacan y digo esto es lo mío ¿entiendes? cambiaste claro ahí empezó mi tortuaria carrera como atleta y a todo esto pues vas mejorando de la primera competición sin madurez muscular que recuerdo en un Open que me dice me dice un culturista muy importante me dice ¿cómo se nota que llevas trabajo duro? porque se denota la dureza cual cosa hay muchas veces no se ve la dureza solo existe trabajando entrenando apretando flexionando día tras día eso me lo dijo Paco Mula en un Open que hicimos en Madrid bueno aquí en Madrid y de tantas anécdotas que me podía yo oír solamente me voy a quedar con uno gracias por haberme recibido gracias por estar todos aquí y si el año que viene estamos todos lo volvamos a ver esperamos estar aquí gracias Pedro como bien dice el amigo Pedro lo mejor que lo llevamos ya no es los campeonatos ni los títulos es la satisfacción de nuestros propios sueños personales de nuestras inquietudes personales y sobre todo que cuando pasan creo que llevo yo en Madrid 34 años seguís viendo a a Estés Serrano a José que entonces era un estudiante como digo yo y éramos juniors los dos y a tantos de vosotros que os veo aquí o a algunos que os habéis conocido me acuerdo cuando hace años me dice un señor que tenía viva músculo tengo un tío Sama Zamorano que va a salir con el pelo amarillo que compite no sé qué en principiante dice está fuertísimo el cabrón y recuerdo sí Armando Armando viva músculo que te patrocinaba digo y cuando lo vi en Brunete dije yo que tío ¿dónde sale? es lo bueno y nos estamos viendo ahí estaba rapado sí sí entonces yo creo que lo bueno realmente lo que nos llevamos todos que el año yo hace unos días se lo comentaba a mi compañero Paco justo es el tema de cariño y hermandad y respeto y admiración que por lo menos yo os tengo a vosotros y nos tenemos entre todos eso es lo más bonito y que cada año sumemos más o que venga otra gente sobre todo lo que ha dicho Enrique es fundamental que no nos vengan porque nos falten me explico que nos vengan porque cualquier motivo personal no porque ya tengamos que recordarle sin más dilación paso a gran Guillermo Bermudo que no me ha traído la camisa que trajo el año pasado me lleva a regalar pero bueno ahí está con todos vosotros Guillermo Buenas tardes compañeros es que la que tenía ahora era un poco más llamativa ¿sabéis lo que es miedo escénico? yo soy culturista luchador pero cuando tengo un micrófono delante la verdad es que me giña vivo por otra parte estoy muy contento porque os considero a todos familia creo que somos todos una hermandad estoy orgulloso de tener grandes campeones actores, Mister Olimpia y no puedo decir nada más es que también somos muchos tienen que hablar todos buenas tardes puede ser que una foto un momentito Guillermo te he visto una foto antigua cancóloga en el grupo comparando con Enric con Juan Marco puede ser el de la izquierda del Toro ¿sabéis tú? sí también dice que Guillermo ha sido un gran luchador que lucha libre muchos años cuando la lucha hace años tenía su cabida en televisión y demás quiero romper una lanza por esto que dicen que los culturistas son garrotes y no se mueven yo en mi época con 110 kilos hacía tijeras voladoras doble patadas con lo cual alguno le dejaba con la boca callada claro porque no era kilos no tiene agilidad o no tiene flexibilidad esto se tiene que trabajar le puedes ralentizar movimientos pero tú tienes flexibilidad y tienes movilidad si la entrenas y la practicas evidentemente y le rompían los estándares de que un tío grande no tiene agilidad no tiene flexibilidad sí muchas gracias Guillermo por tu doble asistencia ya este año bueno pasamos a Manuel Velasco gracias Manolo por tu segundo año estar con nosotros otra vez gracias a vosotros por haberme invitado otra vez siempre estoy contento de estar aquí reunido otra vez con vosotros y bueno sigo aquí entrenando yo que sé como contar mi historia ¿cuántos días entrenas por semana Manolo? sigue entrenando todos los días tres días procuro hacerlo cinco días a la semana sigues cinco días por semana y si hay un poco más pues también lo hago no no tampoco soy un fanático ya tengo mi edad y hay que esforzarse en tu época tenías el tren inferior muy bueno tenías las piernas mucho maduras o bueno era de las personas de los primeros que sacaron tu física en general era muy duro pero tus piernas se adelantaron un poquito a luego las piernas vinieron más tarde sigues teniendo la calidad dentro de tu edad en las piernas sigue siendo tu grupo digamos que te prevalece en calidad y en tono pues sí efectivamente aún permanecen ahí no como antes pero bueno tiene sus cortes su separación es un grupo privilegiado que he tenido ojalá hubiera tenido otros grupos privilegiados como las piernas pero todo no se puede tener en la vida con lesiones evitas ejercicios como sentadillas pesadas sentadillas entiendo o tiras más de máquinas colegas sentadillas pesadas no hago vale en máquinas hago máquinas que bueno lo máximo que hago son extensiones hago sentadillas en máquina que sabe pero con los kilos controlados que yo que yo lo que hago es hacerlo para mantener para mi salud mantenerme no para gran día imposible ya no lo he sido antes imagínate ahora sigue salvo salvo los competidores están aquí actuales que siguen compitiendo sigues con ese ratio que tenemos un poquito yo creo todos de tus cuatro o cinco comidas al día tus vitamínicos o como es un poco de todo pero menos cantidad yo sigo igual que cuando competía llevo toda la vida compitiendo y mi manera de ser es comer y entrenar y como mis cinco veces al día o seis depende del me preguntan aquí perdona manolo si tu edad actual actualmente tengo 72 22 años te gana veras eh te gana el vero me gana pero es que gana el tío la medalla más grande el más viejo es que lo envidio el vera es un ejemplo 9 en agosto madre de dios pues participan las edades también y está buscando una categoría junior para hacer el año que viene a este paso será junior otra vez porque madre mía como está no te das da la vuelta como los coches si es verdad muchas gracias mano lo pasamos al amigo encantado eh lo tenemos al lado creo eduardo si quiere decirnos ilustranos eduardo ilustranos muy buenas tardes a todos estoy muy contento de veros y saber lo que más me preocupa que no se ha muerto ninguno entonces el culturismo me interesa ahora fundamentalmente porque extiende los límites de la vida antes estamos hechos para vivir de 50 a 60 años no nos engañemos la sociedad occidental ha conseguido superarlo esto se han acabado las pandemias las hambrunas los fármacos hacen mucho y luego el culturismo este sistema de vida creo que está llevando a la persona a superar los límites de la longevidad me interesa mucho hasta dónde puede llegar la especie humana hasta dónde podemos llegar cuál es el límite y veo que aquí hay mucha gente hombres y mujeres las mujeres me están asombrando cómo se encuentran con la edad edades que antes se decían avanzadas me acuerdo yo en las novelas dice iba con una mujer mayor ya tenía 24 años la mujer decían el señor está hablando en una me acuerdo está en verano agarrándose de frío y se está orinando solo no se da cuenta porque tiene 56 años entonces eso lo hemos podido superar en cierto modo y hasta dónde puede llegar aquí tenemos grandes ejemplos de longevidad porque lo ves dices tú tienes la propia agenda y está llena de cadáveres ya la agenda yo no os asustéis lo que digo dejan su teléfono y amo a los teléfonos de los fallecidos muchas veces para lo han cogido otro lo tiene otra persona a veces el teléfono del fallecido pero hace muy poco encontró uno que resulta que tenía ese teléfono y conocía a mi amigo dice quién es usted tal digo mire yo eduardo franco tal perdón dice yo un sobrino de eduardo franco dije para tal ah pues él conocía a su tío verdad y me entrevisté fui a ver querría verle soy el sobrino que dé como el sobrino de eduardo franco para no andar ahí con con rollos digo y ese es el interés que veo aquí gente que está muy bien otros que han abandonado y que se ve que pasan fotos y digo madre mía que me duele aquí que me duele allá que no duermo que está hecho una defesio soy muy malo yo en esas cosas también digo estás fatal estás no sé qué estás no sé cuánto yo estoy peor que nadie pues que sigáis bien gracias duardo porque muchísimas gracias a todos pasamos al amigo francisco o paco para conocernos para conocer lo que lo que tú quieras lo que tú quieras que voy a decir yo si han dicho todo ello lo que estoy muy contento de haber ya ocho años el año pasado no pude venir de venir de tanto campeón y tanto amigos que hacía tiempo nos vía y estoy muy contento de estar aquí solo de estar aquí ya estoy orgulloso nos gusta que te emociones porque significa que estamos siento todo lo mismo me estoy emocionando lo paso yo no te conozco mucho he hablado mucho de ti has tenido gimnasios bueno bueno el enrique viemos nos conocemos de años 70 todos he tenido gimnasios varios con el antonio lara que si no sé dónde andan ustedes a verlo no sé dónde está y bueno un alumno de mateo petevi de la escuela catalana de la escuela catalana mateo petevi Jaime también 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 la escuela que en cataluña salió una movida de sobre todo de pesos ligeros en los 70 y semipesado yo recuerdo a torren en el 84 creo que es esa foto está ahí cuando salió en con angelillescas creo que fue y estaba terrorífico era 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 de una calidad no 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 era más joven era más joven si era más joven pero la escuela catalana igual había mucho físico bonito en pesos ligeros como ángel cordobés íbamos todos al gimnasio de mateo petevi señor petevi el gallostra el ángel cordobés el ángel cordobés el ángel ruiz que somos un éramos guillermo tuviste gimnasios has tenido gimnasios tienes gimnasios actualmente no lo dejé tuve un accidente fuerte ya lo saben tal y lo trapasé pues nos da mucha alegría que estés con nosotros hoy nos encanta que te hayas emocionado con nosotros porque a todos se nos pone la piel de gallina al viento al máximo lo conozco hace 40 años también que está ahí ya nos conocemos y estoy emocionado muchas gracias por tus palabras pasamos a Emilio Jorge, por favor, pásame el Emilio que estás de pie con su... ay, gracias, ahora te paso vamos en ese orden, gracias Emilio bueno, bienvenido cuéntanos un poco para los que no te conozcan bueno, pues yo en principio fui a caer pues por mucha suerte y estoy muy agradecido y coincidencial de la vida en el mejor sitio en una cueva de oro en Altao en el Francisco del Hierro y a partir de ahí pues como yo he sido todavía muy competitivo en todos los deportes pues me aficioné al no poder hacer otros deportes que hacía antes al culturismo y a estar con la gran familia de Francisco del Hierro y más conociendo a bastantes amigos después en las competiciones lo cual me siento muy agradecido lo bueno mío de la competición bueno no he tenido muchos éxitos pues cuestiones de la vida pero bueno se me sigo siendo culturista y ahora mismo pues no físicamente pero sí más mentalmente y ¿qué puedo decir más? que estoy pues la verdad es que coincido con muchos de mis compañeros en lo que es de la escuela de antes a la de ahora el querer hacerlo todo ya aquí llega aquí te pillo aquí te mato eso no existe hay la cuestión pues tu trabajo a conciencia tus comidas tus comidas tus descansos y eso es un cúmulo de cosas para llegar arriba del todo que se haya llegado a las imágenes a los medios televisivos o cualquier otro medio de youtube lo que sea ahora mismo que se lleva mucho es otra cosa ¿no? pero bueno ¿qué títulos semi no tenías de competición? hasta que año pues yo antes me he hablado un poquito sé que has dejado de entrenar o de competir por un accidente que tuviste como me has comentado pero ¿en qué año estuviste compitiendo? ¿cuáles son tus títulos más emblemáticos? pues del 98 hasta el 2007 ¿desde perdón? desde el 98 hasta el 2007 siempre por el Francisco del Hierro salía ¿no? sí ahí está buena escuela buena escuela y nada pues lo he comentado muy agradecido pues nada contento también que estés aquí con nosotros hoy un aplauso viene de Málaga viene de Málaga viene de Málaga bueno este año sí el año pasado lo tuvimos posando porque estaba a dos semanas de competir creo que entonces era en en Checologa ¿en Checologa que competía el año pasado? Jorge Jorge el año pasado estabas a dos semanas de competir sí estaba a poquito en Alicante en Alicante estaba a punto de competir sí en Alicante este año lo tenemos como ponente también nos gusta tenerlo otra vez aquí y quería decir que nos cuente lo que quiera pues nada pues vamos a decir que es un es un honor personal estar aquí hoy con tanta gente con tanta leyenda o sea sinceramente cuando me invitaste pensé que esto que esto era un pues un momento importante para compartir o sea hay mucha gente reunida es siempre muy interesante escuchar escuchar anécdotas de gente que cuando sinceramente estabais compitiendo yo era un pensamiento de mis padres en cierto modo o sea yo nací en el 82 y aquí tenemos al señor Rafael Vera que ya estaba compitiendo mucho antes y Vera estaba con Richelé en el palacio este era era temporal vamos espectacular sabes y nada pues empecé compitiendo en 2005 más o menos en principiantes en Brunete que en aquella época había todavía principiantes gané mi categoría hasta 75 kilos también gané la categoría overall directamente me vine muy arriba y dije vamos al de Madrid a tope a muerte me dieron una una señal de una una lección de como de de realidad y quedé cuarto ahí y a partir de ahí pues empecé terminando la duda estuve 11 años hasta que me hice pro en 2016 me proclamé campeón de Europa absoluto llevas 8 años de pro ahora mismo no estuve dime llevas 8 años de pro llevo 8 años de pro y eventos que has hecho en pro eventos eventos de pro pues debuté en 2018 de hecho mi debut fue bastante bastante bueno o sea vamos de hecho no me esperaba quedar tan bien ¿Fue en Portugal? no el debut fue en Alicante en el Verónica Gallego Pro en el Verónica Gallego Pro que ahí me proclamé tercero bajo mi sorpresa delante de Calderón que fue la única vez que le gané puedo presumir que he sido creo que el único que ha ganado Ángel también en sus inicios luego a partir de ahí me fue ganando él ¿no? compitiendo en 2018 también compitiendo en 2000 luego un parón fui papá y tal aquí está mi mujer que es testigo de ella de ello y tal otra vez después luego también en 2022 retomé en Praga compití en Praga compití también en Europa Pro en Alicante creo que hice otras más que ahora mismo no me acuerdo en Portugal en Alicante y en sí siendo algo menos tibio de lo que tenemos que ser hace tú y yo hace unos días hablamos por WhatsApp y tuvimos una conversación sobre un tema y lo sacamos aquí ahora eres el único ahora mismo que está compitiendo en 212 profesional yo con un buen físico que presentaste una mejora bestial del año pasado que no se te premió y tú y yo sabemos como todos los que estamos aquí que ahora no es tan importante es un tema que tengo en guistadillo claro no es tan importante los títulos que tienes sino ¿cuántos seguidores tienes? esa es la pregunta que te hacen para firmarte una casa comercial ¿verdad? en teoría después no es un poco eso porque tú lo tienes mejor y más claro sabes de cierto modo tengo envidia sana de la vieja escuela ¿vale? digamos en esa característica de que antes no existían redes sociales antes únicamente te veían cuando ibas a competir ¿vale? ahora ya digamos hay una preparación previa de imagen en redes es como que si no no te han visto mucho si llegas allí al evento y es como que quieres este tío o sea que hace aquí y tal ¿sabes? ahora es como que prevalece mucho el tema de ser un poquito influencer y demás yo aunque lo soy digamos en cierto modo digamos a un bajo nivel no como algunos compañeros míos que están muy muy activos ¿vale? a Paloma la ponen en el mercado en la arriba a los caras y bueno sabes al final lo que comentas competí pues justamente hace un año en el EMPRO ¿vale? o sea también quise probar era mi segunda vez en Open o sea en categoría Open me vi muy bien o sea de hecho puedo decir aquí y ahora delante de todo el mundo que fue mi mejor versión tanto a nivel muscular como condición como todo me vi muy seguro quise otra vez competir en categoría Open más con mi sorpresa sabes al final digamos todos somos un poquito autocríticos nosotros cuando competimos porque es más importante los seguidores las entradas que venden en ese campeonato que tus niveles sí bueno sabes al final bueno porque es lo triste que no se te premia tu condición yo creo que 800 personas en este campeonato pues que por desgracia es una cosa que no debería ser así o sea no debería digamos ir por encima una imagen una imagen por así decirlo en redes o sea debería prevalecer el momento el momento objetivo o sea que el juez sea muy objetivo con el momento de o sea que independientemente de quién sea más famoso o no o sea evaluar lo que hay en el momento o sea cómo está el deportista cómo están los atletas en el momento de la competición que no tenga mucha especial importancia el quién sea este que existe famosito que existe youtuber y bueno yo considero que yo como antes he comentado fue una puesta en escena espectacular vale la que yo o sea tanto la que hice como la que presenté y me encontré con que me dejaron décimo éramos 10 y quedé décimo para nada y había gente ahí muchos sabemos a quién me refiero pero había gente de atletas o sea no solamente el que quedó séptimo vale el influencer sino había dos o tres más que yo pude ver o sea yo estuve calentando con ellos estuve entrenando o sea estuve en backstage y yo también sabes aunque también digamos en cierto modo eres autocrítico contigo mismo porque al final cada deportista nunca nos gustamos como estamos nosotros muchachos tenemos peor que a los demás llegué allí y me pude ilusionar de decir no voy a quedar el último porque mira cómo estoy y mira cómo hay gente con protección de líquidos directamente y bueno pues al final me encontré con esa vamos a llamarlo zancadilla que creo que me echaron y quedé décimo pero también digamos también pues al mes más o menos también competí en Portugal y también digamos para también mi sorpresa otra vez ya en mi categoría en 2-12 éramos 12 hicieron un hicieron también pues un top 10 y también quedé décimo ahí en el Portugal Pro y de hecho yo hablé con ella por teléfono y me dijo Jorge está espectacular cuando tú estás bien o sea si llega el momento es el momento de que tú te gustas a ti mismo y dices ole 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 cómo estoy eso es indicativo de que el resto te van a ver mejor todavía y bueno pues al final yo sabes que pienso que son experiencias experiencias y vivencias que hay que pasar por esas no siempre o sea que tú vengas siempre de ganar ganar al final ser un poquito un poquito top en toda tu carrera deportiva pues yo al final quitando un evento o dos puedo presumir por hoy de que he ido medio ganando quedando en top 3 casi siempre que me he presentado a competir tanto en amateur bueno más en amateur que en profesional pero pues al final también hay que ser conscientes de que de que llegamos a una nueva liga en el que eres un desconocido y tienes que pues un poquito que te vean al final es así y bueno y actualmente sigo en activo y ahora descansando un poquito esto es lo que queda de mí por ahora y bueno y paso aquí el turno a una auténtica un buldo en reserva está más fuerte con caniche en activo tú tranquilo exactamente esperando de un profesional a otra profesional también que en este caso me ha estado en mis olimpia Paloma Parra que voy a decir todos los supermercados hablan de ella ahí está Paloma Parra y yo de todos ellos bueno pues primero quiero daros las gracias por este esfuerzo que hacéis de juntarnos a todos que no es tarea fácil sé que lleváis mucho trabajo detrás de organizar todo esto y pues afortunada de poder estar con todos que madre mía es que aquí entre todos como pusiesen al peso cada medalla que han ganado pues habría unas cuantas toneladas y bueno pues que deciros que aquí seguimos seguiremos hasta que el cuerpo aguante por supuesto adaptando cada cada momento a todas las lesiones que voy teniendo siempre digo que el deporte no tiene que acabarse porque tengas pues una lesión o un contratiempo puedes cambiarlo y seguir adaptándolo en otras circunstancias de hecho llegamos a una edad en que ya no vamos a poder entrenar como entrenábamos antes pero seguimos entrenando que es lo importante es lo que decía el antes que ya no hacía una sentadilla yo tampoco hago una sentadilla ya como la hacía antes pero sí que adapto el entrenamiento pues a mis posibilidades a mi edad ya son 57 años a 58 y bueno espero poder seguir manteniendo lo bueno que tiene este deporte que no es como cualquier otro que enseguida tienes que dejarle este es un deporte muy longevo en el cual pues podemos practicarlo hasta una edad muy avanzada de hecho deberíamos de practicarlo cuanto más avanzada tengamos la edad deberíamos de seguir practicándolo o por lo menos aunque sea y si no la practica nunca empezarlo ¿por qué? porque la masa muscular es muy importante y aquí precisamente lo que estamos trabajando sobre todo es pues la masa muscular que no se vaya deteriorando con los años y afortunado culturismo y sobre todo muchísimas gracias a todos yo empecé tarde yo empecé en este deporte muy tarde pero lo has aprovechado bien lo has aprovechado bien claro lo he intentado lo he intentado porque de hecho mi primer campeonato fue un campeonato de España y dije ¿y qué hago aquí? has tenido intervención hace poco un hombro creo que vas a cambiar de categoría y que tienes pensado competir y cuéntanos un poco sí tengo de hecho sigo con el hombro yo le de momento no te preocupes yo estoy con el derecho igual mira le puedo levantar no subo bailo sevillana pero ¿qué he hecho? pues como os he dicho como el deporte es mi vida y soy una persona competitiva siempre que he hecho un deporte ha sido para competir pues he cambiado de categoría me he pasado a la de figure que para mí lo más difícil son los zapatos no es entrenar es llevar unos zapatos y andar con esos zapatos entonces mi objetivo ahora está fijado en septiembre en septiembre en Texas y en San Antonio y en Florida se va a ser unos días antes para el tema de aclimatación cambio y demás avión y demás sí, sí hay que ir por lo menos una semana antes porque ya sabes que la retención es de avión cambio de presión exactamente la retención de líquidos y hacer descarga diuresis y demás sí, el cambio de horario es muy importante el cambio de horario sí, sí aparte tienes que adaptarte también un poquito a la casa a la alimentación que hay allí es lo mismo pero no es lo mismo o sea no se come igual allí que aquí ya, ya no tiene nada que ver y encontrar la comida sana también es más difícil a veces o te sale un precio desorbitado y más cara o sea allí lo sano o sea lo barato es comer comida de basura comer sano no cuesta caro por eso es el sobrepeso que siempre pues esperamos verte en septiembre en ese debut en esa categoría y que nos den nueva alegría Paloma muchas gracias Paloma muchas gracias bueno pasamos al amigo Ale Martínez que hoy va a ser también el que luego a posteriori de la comida cuando ya hayamos reembolsado la paella lo que nos comamos pues hará entrevistas uno a uno para el canal y bueno que voy a decir yo creo que yo no se entera hablamos por tiempo hemos hecho entrevistas pero si verdad que es un tipo que está haciendo resurgir muchas veces lo que hablamos la vieja escuela pero no porque sea muy nostálgico sino porque realmente cuando tú has tenido una época muy buena y de pronto pasaron una muy mala el cambio se nota mucho los de ahora no porque no lo conocen pero nosotros sí Ale Martínez te dejo tu pues nada pues muchísimas gracias por haber invitado es un honor muchos de los que hay son gente que he aprendido yo yo empecé en los gimnasios Dayton de Barcelona el primer monitor de ese gimnasio fue Manuel Velasco aunque yo entré más tarde luego cuando empecé a competir eso empecé con los hermanos de Paloma eran grandes y a todos los he visto con la fachada era el entrenador de mi máximo oponente en competición por ejemplo llevo desde el año 91 entrenando igual que Amelia lo que pasa que Amelia se puso más fuerte y nada seguimos entrenando he tenido tiendas de nutrición deportiva he estado compitiendo muchos años he estado 20 años después en IFEB y me gustaría que nunca nunca olvidemos a los que faltan hace poco nos faltó Cisco Cisco Serra un gran amigo de todos pero que muchos más Tomás Fernández como decía Pedro y un montón de amigos compañeros cada vez que se va un compañero se va una parte de nosotros porque es como una familia o sea yo lo siento mucho cuando se cuando nos falta un compañero sea la edad que tenga da lo mismo que sea joven que sea mayor es un compañero de la familia del culturismo luego el tema de que decía Jesús que se ha perdido el respeto y eso vas a una sala de musculación y ves a todo el mundo con el móvil o charlando o un grupito y no están por eso quizás nosotros venimos de otra cultura o sea de otra enseñanza éramos más básicos y que estaba el dueño del gimnasio o el monitor te enseñaba y la gente era compañerismo todo el mundo se ayudaba compartían los pocos conocimientos que teníamos los compartíamos nos picábamos entrenábamos más fuerte un poquito cada vez yo cuando empecé a competir en el 95 también fui alternando con el con pre de banca que lo sabe Enrique Tordeno lo sabe Ulises porque se me daba bien el pre de banca también lo iba compaginando y iba haciendo las dos cosas competir cada año en culturismo y algún campeonato de pre de banca ¿Qué campeonato has ganado a nivel regional? He ganado provinciales he quedado finalizado en varios nacionales ¿También eres juez nacional o juez regional? Juez nacional he estado 20 años en IFBB ¿Alguna vez has estado de promotor has hecho un evento como organizador? Como organizador no se ha organizado con un campeonato pequeño de pre de banca o alguna cosita pequeña Esos torneos sociales de pre de banca el año pasado nosotros ya hicimos unos normales de Madrid con mi compañero Quique ellos hicieron también otro ¿Verdad? Y al final es una cosa que queda muy bonita muy curiosa y al final activa a los chavales de gimnasio digamos a la escuela Está viendo de los pioneros el Shaua 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 Es una grúa El campeón del mundo de banca es una máquina ¿Verdad? Es una banca se ha quedado es una grúa Él se pone la almohada en la banca no duerme en casa Pues nada No de ginebra sino de banca Pues nada dar las gracias a todo el mundo y luego engancharé uno a uno por banda y haré de mis preguntas ahí un poquito perfectos al grano y Muchísimas gracias Le paso a José Cano Atención que vendrá la segunda parte de estas ponencias de la reunión de la vieja escuela y también vendrán varios vídeos con las entrevistas en los dos canales Estad muy muy atentos que vienen vídeos súper especiales con estos grandes campeones que ya estáis viendo una pasada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!